¡Eso, muy bien! Te cae, Genaro, te cae. Te la creo, te la creo, ah, pucha, no puede ser. Solo, solo, te la creo, uh, uh, te grabé, te grabé. Ya la viste, ya la viste, ya la viste. Solo, chicos, solo. Bien, bien, bótala, bótala. Ya salió, ya salió. Solo, solo, ya, Bartolito, te la creo. ¡Eh, otro gol de Marchand! ¿Seis o siete? Seis. Sí. A dos. Sí, contra dos. ¡Nada! ¡Qué malo ese jugador! ¡Vamos, Mario, vamos, Mario! ¡Olé! 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 O sea, ya terminaron. ¡Olé! 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 Son muy bienvenidos, pero perjudicamos. Ya está muerto, o sea. ¡Bien, bien! ¡La tienes solo! ¡Buena, Richard! ¡Se acaba! ¡Empatido! ¿Cómo se empata o no gana? ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡No lo puedo creer! ¡Metió gol! ¡Bien, metió gol! ¡El empate, el empate! ¡El empate! ¡Se la creo, Bartolo! ¡Se la creo, Bartolo! ¡Eso! ¡Para las bolas! ¡Solo, Bartolo! ¡Cabeza! ¡Solo, atolito! ¡Solo, solo! ¡Marchan, ya! ¡Marchan, ya! ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Marchan, ya! ¿Los arqueros dónde le juegan? ¡Marchan, ya! Sí, se amargó, lo dejó en su arco ya ¡Muchas! ¡Gol, gol, gol! ¡Solo, solo! ¡Ya le regalaste! ¡Solo, chicos! ¡Solo! ¡Ahí se cae Ángel! ¡Ahí te cae Ángel! ¡Qué es eso! ¡Qué pasa con Ángel! ¡Saca, saca, saca! ¡Te creo, Albino! ¡Au! ¡Qué malo es ese jugador! ¡La camilla! ¡Esta es la camilla! ¡Se han olvidado de bajar la camilla también! ¡La camilla no la han guardado! ¡Se han olvidado de bajar la camilla también! ¡No, mentira! ¡No! ¡Solito, marcha! ¡Fuera de media cancha! ¡Fuera de media cancha! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡No, me fue de aquí! ¡No, me fue de aquí! ¡Y fue de ahí! ¡No, me fue de ahí! ¡No, me fue de ahí! ¡Dale, dale! ¡Te creo, Albino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te creí, Albino! ¡Te creí, Albino! ¡Te creí! ¡No, me fue de ahí! ¡Ya estaba el último en el... ¡Alto, hombre! ¡No! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¿Aquí es 8 a 3? Sí. 8 a 3. Cáele, cáele, cáele. Solito. Solito los tres. Pucha, ya le bajaron. Ya no puede ya. Ya no, ya no, ya fue ya. ¡Qué malos! Solo, Álvaro, te creo, te creo que la llevas. ¡Qué malo es ese pata! ¡Qué malo es ese pata!